Insólito. Joven peruana murió tras la de una muela en el odontólogo. Lady Fernández Patiño, el pasado 16 de abril falleció por presunta negligencia médica luego de permanecer tres meses en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, en el Hospital Arzobispo Loaizan cercado de Lima. La joven fue un consultorio odontológico llamado Kirudenz ubicado en los chorrillos para que le extrajeran una muela. Pero según sus familiares la joven se empezó a sentir mal luego del procedimiento. Tenía fuertes dolores y no podía respirar. Además, vuelven los vampiros y lobos. La exitosa saga Crepúsculo tendrá serie de televisión. Paula Fernández Patiño, la hermana de la víctima, en diálogo con el comercio de Perú. Explicó cómo se sentía la joven de 20 años luego de la extracción, mi hermana terminó con una insuficiencia respiratoria. Su cara se hinchó tanto que ya no respiraba. Agregó que la mujer fue llevada al hospital y los médicos le dijeron que Lady se encontraba en estado crítico. Los doctores de Loaiza me dijeron que en cualquier momento mi hermana podía fallecer debido a que su estado era tan crítico que su cuerpo ya no reaccionaba. Paula Fernández informó al comercio que su hermana luego de luchar por tres meses finalmente falleció. Anoche, 16 de abril, me llamaron los médicos del Hospital Arzobispo Loaiza y me dijeron que mi hermana ya estaba por fallecer. Que solo era cuestión de minutos. Su deceso se debió a una falla multiorgánica. La familia de Lady, hace dos meses interpuso una denuncia en contra de los dentistas y la fiscalía está llevando la investigación sobre la atención que recibió la joven. Para determinar si se trató de una mala praxis por parte de los dos odontólogos de una clínica clandestina en Los Chorrillos. Vea esto, estas son las ciudades más ricas del mundo, Nueva York lidera el ranking. Ahora están a la espera del proceso legal, aunque la investigación se ha extendido debido a que no se sabe el paradero de los dentistas y no se han presentado las citaciones. Además no han entregado el historial clínico de Lady. Los responsables son Eric Espinoza Maldonado y Caleb Mendoza. Esta semana se dio la tercera citación y no fueron. Se justifican diciendo que están enfermos. Si no son ellos, es alguno de sus cinco abogados. Pero solo están poniendo excusas para no ir. Incluso han tenido el atrevimiento de decir que quieren dar sus declaraciones de manera virtual, afirmó Paula. Los familiares les exigen a las autoridades que pongan mano dura para que los dentistas se presenten a las citaciones y que se investigue correctamente para que el caso de Lady pueda obtener justicia.